Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta cuarta sesión de los padres de la iglesia. Me da mucho gusto saludarlos y que estemos aquí reunidos nuevamente para platicar sobre los tesoros de nuestra iglesia, los grandes tesoros de nuestra iglesia que son su historia, por supuesto, que además es el cuerpo de Cristo, pero los grandes tesoros de la historia porque quien desconoce la historia de la iglesia desconoce la historia de amor de Dios por nosotros. Bienvenidos y vamos a ver quiénes se están conectando en este momento. Se están conectando. Muy bien, Debbie, siempre muy puntualita, de veras. Muy bien, Alejandra, Debbie, muy bien, Rocío, Deyes, mi querido Marce. Bonitos recuerdos desde Iconio, ¿verdad? En la lectura de hoy se menciona Iconio, Antioquía de Pisidia, se mencionan algunos lugares en los cuales tuvimos la fortuna de estar hace algunos cuantos añitos mis buenos amigos ahí de peregrinación, ¿verdad? Entonces nos estábamos acordando de eso el día de hoy. Olimpia, saludo, Rosy, Eréndira, Iracema, Rosario, Lourdes, Armando, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alma. Voy a investigar esto de liturgia 3, no aparecen las diapositivas. A lo mejor se me han pasado. Voy a revisar, ¿eh? Lo que pasa es que aquí como que la tecnología... Ahorita estoy tratando de abrir el canal de YouTube y estoy batallando y estoy viendo y todavía no lo puedo terminar de abrir, ¿verdad? Pero ahí tengan un poquito de paciencia y vamos a poder lograr esto. Y voy a revisar de todas las anteriores clases que estén dadas de alta todas las diapositivas. Acuérdense que hay que poner de, donde dice comentarios más recientes o newest, ¿sí? ¿De acuerdo? Más recientes y entonces ahí aparecen las diapositivas, ¿de acuerdo? Si no aparecen en orden es porque ya alguien puso algún comentario o alguna cosa así y entonces ya se fue para otro lado. Pero están en la misma línea del tiempo. Ahí las van a encontrar ustedes en comentarios las diapositivas. Tere, bienvenida. José Luis, Sandra, Alicia, Francisco, Armando, buenas tardes. Teresita, muy presente. Gloria. Señor Tulio, el día de hoy ofrecí la misa por tu hermano, ¿eh? Este, de hecho Tulio anduvo allá con nosotros cuando andábamos allá en Turquía. Este, Leti, gusto saludarla. Este, muy bien. Hilda, Milet, gusto saludarte, Milet. Sandra. Este, de la tarea de ayer de la clase de Biblia, ya di de alta en los comentarios la foto escaneada de precisamente la tarea para esta semana. La puedes encontrar ahí, Sandra, en los comentarios de la clase de ayer. ¿De acuerdo? Este, muy bien, Gaby, Diana, Marta. Bueno, pues un saludo a todos. Gusto saludarlos. Lupita, Juno, Irene, San Juana, Cristina, Marta. Espero que se le hayan pasado bien tus hijas ayer, que haya salido bien Marianita de su operación. Sé que hay que esperar un tiempecito a que, para terminar el procedimiento, lo sé. Marta, gusto saludarte. Rogelio, Mario y Leti, gusto saludarlos. Primos. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Cuántos vamos ahorita inscritos? Vamos a completar los 100. Muy bien. Entonces, recuerden que esa es mi, este, la señal para comenzar, para comenzar la clase, ¿verdad? Que lleguemos a 100 y entonces, ¡ah! Se quedó el 99. No quieren que empiece. Este, entonces, llegando a 100, este, conexiones, entonces, ¿cómo están? Listo, 101. Muy bien. Bien. Les recuerdo, este, ya hemos dado de alta aquí la liga de la página a la que ustedes pueden encontrar los escritos, bueno, las catequesis del Papa Benedicto, ahí en digital y, pues, las pueden imprimir. Porque, pues, esta, esto ya no se edita, ¿sí? Este, ya no lo han editado y no sé cuándo vuelvan a editarlo. Por ahí alguien de aquí mismo del grupo, este, se aventó ahí la investigación y, pues, le dijeron que, pues, que ya no lo tenían en existencia en ninguna parte del país. Entonces, podemos buscarlo y sería muy recomendable que ustedes fueran leyendo para que, entonces, este, disfruten más y puedan, este, pues, aprovechar más lo que vamos viendo aquí en nuestra clase. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, este, Lolina, saludos. Este, Lucy, Víctor. Muy bien. Ok. Esperamos que no se te vaya la luz. Este, ah, maestra, la extrañamos ayer, ¿eh? Muy bien. Leopoldo, gusto saludarte, Irene, Candy. Muy bien. Recuerden que sus intenciones, este, claro que sí, Candy. Vamos a, todas sus intenciones las tomo yo el día de mañana, antes de la misa de 12. Me siento, reviso estos comentarios de la clase anterior y ahí voy sacando las intenciones que ustedes me van poniendo aquí. ¿De acuerdo? Roberto, mi querido Roberto, este, lo extraño. Blanquita, bien puntual. Ana Cris, saludarte. Muy bien, Auremari. Este, que pone 100. Muy bien. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido. Siempre muy puntual, muy cumplido. Bueno, este, desde San Bernabé. Mira, saludos, Irene, a San Bernabé. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Algunos, este, algunos comentarios. Este, Ana María se le fue el internet ayer. Mari Carmen, ¿cómo estás? Seguimos pidiendo por ti. Muy bien. Y por tu salud. Muy bien. Luis, Sonia, gustan saludarlos. Muy bien. Este, ¿Qué pasó, Aure? Este, María del Pilar, Marta, Natalia, de la Santísima Pastora, sí. ¿Cómo no? Bien puntualita, Nati. Muy bien. Bien. Vamos platicando. Hemos venido hablando acerca de los santos padres y yo creo que ya ustedes se van dando cuenta de lo importante que es para la iglesia el voltear hacia atrás y el ver nuestra historia y la historia de los santos padres que fueron los que pusieron los cimientos, como dice el Papa Juan Pablo II en este escrito que les puse por ahí, como no hay estructura o construcción de la iglesia que no se edifique sobre los cimientos de los padres de la iglesia. Y conforme vayamos metiéndonos un poquito más, van a ir dándose cuenta ustedes de qué maravillosos hombres y qué qué bello lo que Dios suscita y cómo Jesús cumple su promesa. Recuerden ustedes aquella promesa que hace Jesús, dice yo les enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les enseñará, los irá guiando hasta la verdad plena. Bueno, en los santos padres Jesús cumple esa promesa porque los santos padres nos van guiando en medio de un mar y de unas tormentas terribles, verdad, porque vamos a llegar incluso a entender parte de la historia de la iglesia, vamos a llegar a entender cómo aún en medio, bueno, algo que decía Chesterton, soy fan de este Gilbert Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, es un autor inglés de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, católico, un tipazo, un tipazo, además me gusta mucho cómo escribe, porque escribe con ironía, verdad, de esa manera así. Pero bueno, a lo que me refiero es que él decía que al respecto de precisamente de la historia de la iglesia, precisamente de los grandes gigantes, él nos decía que era muy importante, ¿cómo decía él? Es que se me fue así la frasecita, tengo la punta de la lengua. Bueno, ahorita me acuerdo, pero es que me entretuve en elogiarlo a Chesterton, pero ahorita, ah, ya me acordé. Dice, la verdad será la verdad aunque no esté de moda, ¿sí? La verdad será siempre la verdad aunque no esté de moda, aunque no esté de moda. Entonces, bueno, hubo tiempos de la iglesia en los cuales enfrentó realidades en las cuales, pues, la verdad no estaba de moda. Y estos santos padres nos llevaron a través de eso y a costa de mucho sufrimiento nos llevaron hasta la verdad. Por eso les digo, la presencia de los santos padres en la iglesia, de los padres de la iglesia, perdón, es la historia del cumplimiento de la promesa de Jesús, ¿ok? Eso es muy emocionante, eso es muy emocionante, ¿sí? Bien, la semana pasada vimos a San Ignacio de Antioquía, ¿de acuerdo? La semana pasada vimos a San Ignacio de Antioquía. Voy a acomodar esto de una manera que me sea más cómodo accesarla y que no tenga que desviar la mirada. A ver si no se le pica ahí algo que no deba. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, San Ignacio de Antioquía, perdón, la semana pasada vimos a San Ignacio de Antioquía, ¿de acuerdo? Y vimos cómo la gran relación, la gran tradición cristiana que había en Antioquía, en donde él nace, en donde él es obispo, desde el año 70 hasta el 107, ¿sí? Y cómo en Antioquía recordábamos que ahí mismo fue en donde por primera vez se los conoció con el nombre de cristianos, a los que seguimos a Cristo. Y cómo era llevado de Antioquía a Roma y cómo él escribe las cartas en las cuales, este, nos da a conocer la jerarquía de la iglesia, obispos, presbíteros y diáconos, y también cómo en una de sus cartas es donde es bautizada la iglesia de Cristo como la iglesia católica, ¿de acuerdo? Todo eso aprendimos de San Ignacio de Antioquía. Hoy vamos a ver a San Justino, ¿sí? San Justino que, este, es otro, todos estos son unos gigantes, ¿eh? De veras, de veras, de veras, son unos gigantes estos hombres, sobre todo, como dicen por ahí algunos amigos, les gira, ¿sí? Les gira, si le mueven, ¿verdad? Si le piensan. Entonces, Justino, Justino es muy interesante y es muy simpático además. Justino nace alrededor del año 100, ¿ok? Y nace en Siquem, este, recuerden ustedes, ahí cerca de Jerusalén, ¿verdad? En la tierra de Israel estaba Siquem, recuerden el pozo de Siquem, etcétera, etcétera. Él nace ahí y él es conocido como un filósofo, ¿sí? Filósofo, recuerden el nombre de filosofía, filosofía, amor a la sabiduría, ¿ok? ¿Sí? Entonces, él es conocido como un filósofo y mártir del siglo II, ¿sí? O sea, estamos hablando, recuerden, siglo II va del año 101 al, este, perdón, del año 100 al 199, ¿ok? Ese es el siglo I, ¿ok? ¿Sí? Entonces, él es el más importante apologista. ¿Qué es la apología? ¿O quiénes son los apologistas? Los apologistas eran los que defendían, ¿sí? Este, defendían la verdad, por eso les digo que este es el cumplimiento de la promesa de Cristo, defendían la verdad ante los ataques y las tergiversaciones y las torceduras que habían por ahí y desviaciones del evangelio de Jesucristo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Este, a veces hay personas que inventan cosas, este, que no son ciertas, ¿verdad? Este, y entonces, por ejemplo, hace poco ya ven que tenemos los templos cerrados desde el día 29, bueno, 23, 24 de marzo, más o menos, y entonces, por ahí en alguna parte, en algún, porque tengo gente que me ayuda a monitorear las redes, sale un comentario diciendo que aquí en el santuario habíamos tenido una misa clandestina, con presencia de gente y gente mayor y no sé qué tanto. Pues no, o sea, aquí no ha habido nada de eso, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión está, este, pues, mucho en ese sentido de que, este, pues, la gente inventa. Bueno, hubo gente que sale a defender, a defender la verdad. Bueno, un apologista es precisamente uno, un católico que, este, sale a defender la verdad con razonamientos. Recuerden, el insulto, ¿sí? El insulto es el último recurso del necio, ¿sí? Es decir, el que no piensa, ¿sí? Cuando no tiene argumentos, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a insultar. Eso lo vemos en Twitter, lo vemos en las redes, ¿sí? Les decimos las cosas, por ejemplo, los pro-abortistas y todo, les decimos, ok, vamos a ver, esta cuestión está así, la cuestión científica está así, la cuestión es... y, este, y empiezan a insultar, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, vamos a pensar que el apologista es una persona que, utilizando la razón, ¿sí?, defiende las verdades de la fe, ¿de acuerdo? Y, entonces, está bien interesante el juego que hace San Justino, porque, por una parte, defiende a la iglesia de acusaciones que se le hacían, y, por otra parte, propone en un lenguaje comprensible las verdades de la fe que predicamos. Hay una frase muy bonita de San Justino, y ahorita van a ver por qué se justifica esta frase. Se las voy a leer, después se las pongo ahí. Dice San Justino, Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos. Todo lo bello que ha sido expresado por cualquier persona nos pertenece a nosotros los cristianos. Esa es una conclusión lógica. Si el mundo ha sido creado por Cristo, si Dios es la belleza, si Dios es la verdad, entonces cualquier cosa bella, expresada por cualquier persona a lo largo de los siglos, nos pertenece como herencia a nosotros los cristianos, porque somos de Cristo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, por ejemplo, qué onda con San Justino. Es muy semejante a San Agustín en la cuestión de la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Es muy semejante a San Agustín en la cuestión de la búsqueda de la verdad. San Justino también peregrina por diferentes escuelas de pensamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo San Agustín pues estuvo primero con los maniqueos y después con otros, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, San Justino así también estuvo peregrinando. Este, ay, mira, Katia y Nacho, gusto saludarlos, qué gusto de saber de ustedes, ¿eh? Este, entonces, San Justino, pues así estaba también peregrinando, hasta que se convierte, ¿sí? Que conste, aquí una de las cosas principales de nuestra fe, y que lo vamos a ver más adelante, es que nuestra fe es racional. Es decir, no contradice la recta razón, ¿sí? No es una mitología inventada, no es una cuestión acá inventada, esotérica, ni hay una... No, nuestra fe es revelada, pero la revelación no se opone a la razón. Y esto es lo interesante, porque a través de la razón es como Justino llega a abrazar la fe, ¿por qué? Porque le parece razonable, ¿sí? Entonces, él considera a la nueva religión, que estamos hablando del siglo I, ¿sí? Considera a la nueva religión como la verdadera filosofía, es decir, la verdadera sabiduría. La nueva religión es la verdadera sabiduría. Y entonces, él encontró en la nueva religión dos cosas muy importantes, que se implican la una a la otra. Él dice, he encontrado la verdad, ¿sí? Y el arte de vivir de manera recta. Es decir, ¿de qué te sirve conocer la verdad, si no conformas tu vida a esa verdad para vivirla de esa manera, siendo fieles a la verdad? No nos sirve de nada encontrar la verdad si no conformamos nuestra vida a esa manera recta de vivir. Pues bien, y él dice, esa manera recta de vivir es un arte, ¿sí? Es un arte, es hay que encontrar cómo se adapta. El arte es la expresión personalísima de alguien, ¿sí? Pues bien, el arte de vivir de una manera recta, pues es la expresión personalísima de tu manera de vivir, de acuerdo a esa verdad que ya descubriste. Ahora, escribe, escribe algunas obras, aunque en un principio le fueron atribuidas muchas obras, sin embargo, hay las únicas que tenemos con certeza que son de él, o sea, escritas por él, son dos apologías, ustedes las pueden encontrar en internet, ¿eh? La apología de San Justino, las apologías de San Justino, ¿sí? Y el diálogo con Trifón. De todas maneras, les voy a poner aquí la diapositiva en un ratito más, ¿sí? Entonces, las dos apologías que escribe San Justino son de defensa del cristianismo y el diálogo con Trifón, que es la propuesta de la fe en una base, en un diálogo, ¿sí? Son las únicas obras que nos quedan, ¿de acuerdo? Son las únicas obras que nos quedan de San Justino. Ahora, ¿qué afirma San Justino en su pensamiento? ¿Qué descubrimos en su pensamiento? Recuerdan que les he dicho que en aquel entonces el griego era el idioma así como que, sobre todo a finales de más o menos siglo II y siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, el griego era el idioma como que con el que todos se comunicaban más o menos. Pero también el griego era el idioma de los pensadores. Era el idioma de los sabios, el griego, ¿sí? Y entonces San Justino, ¿sí?, toma un poquito lo que leemos en el Evangelio de San Juan, en el prólogo del Evangelio de San Juan. Recuerden, ya lo veríamos en mi clase de ayer, que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el prólogo del Evangelio de San Juan, designa a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo designa como el Logos, ¿sí? Si traducimos la palabra así nada más como traducirla, la podemos traducir como simplemente Logos igual a Palabra. Pero el Logos era más bien un término de algo más grande que solamente una palabra. Y entonces por eso también algunos lo traducen en verbo. No sé quién recuerda aquella canción de Jesús es verbo, no sustantivo, ¿verdad? Y entonces hay quienes traducen la palabra Logos en Argeenho Logos. En el principio era el Logos, porque el Logos designa una realidad superior. El Logos es la causa de la creación del universo. El Logos es la sabiduría. El Logos es la máxima capacidad de saber. Entonces, él designa, ya ven que San Juan designa el nombre del Logos para afirmar que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Jesucristo. Y entonces, Justino dice, San Justino dice, todo hombre, todo ser humano, como ser racional, lleva en su corazón una semilla del Logos. Es decir, una semillita del Eterno, del Creador. Todos, 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 porque somos racionales. En eso nos diferenciamos del resto de la creación, en que somos racionales. Y esa racionalidad, esa capacidad de conciencia, de pensar, de relacionarnos, etcétera, esa racionalidad, es porque llevamos en nuestro corazón la semilla del Logos. Y entonces, fíjense, aquí está bien interesante, está bien interesante. Así como el Antiguo Testamento tiende a Cristo, el Antiguo Testamento prepara al pueblo de Israel para el encuentro con Cristo, afirma San Justino, y esto es bien interesante porque es un paso gigantesco en la teología, dice, la filosofía griega, también tiende a Jesucristo, es la preparación para el encuentro con Jesucristo de parte de los paganos. Y entonces, la afirmación de San Justino es que Dios vino preparando a la humanidad para el encuentro con Jesús por dos caminos, el pensamiento, la filosofía griega, y el Antiguo Testamento, la revelación a los judíos. Y entonces, se encuentran en Jesucristo, ¿sí? Y entonces, Jesucristo es la máxima revelación. No recuerdo quién de los filósofos, a lo mejor algunos de ustedes por ahí podrían buscarlo, pero algunos de los clásicos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, creo que era Aristóteles, que decía, fíjense, todos estos son antes de Cristo, ¿eh? Pero alguno de ellos decía, si la verdad se encarnara, ¿sí? Es decir, los hombres tememos tanto a la verdad, rechazamos tanto la verdad, que si la verdad se encarnara, sería amarrada de un poste, sería encadenada de un poste, y sería hecha morir de esa manera, ¿ok? No estaba tan lejos, ¿verdad? De alguna manera, como que vino a profetizar. Les digo, sinceramente no recuerdo quién de los filósofos, pero, como les digo, el pensamiento que busca la verdad, tarde o temprano termina encontrando a Jesucristo, quien él mismo afirma que él es el camino, la verdad y la vida, ¿de acuerdo? Entonces, no estamos, ¿sí?, hablando, no estamos hablando, ¿sí?, que de una invención de una religión, estamos hablando de un camino, ¿sí? Y entonces, esto que afirma San Justino, pues está todo dar, está padrísimo, ¿por qué? Porque entonces, el Antiguo Testamento prepara a los judíos para el encuentro con Cristo, y la filosofía griega prepara a los paganos para el encuentro con Cristo. Por lo tanto, es un pionero, afirma el Papa Benedicto de San Justino, dice, es un pionero del encuentro positivo con el pensamiento, del pensamiento filosófico con cautodicernimiento, ¿ok? A este respecto, por ejemplo, dice San Pablo, pruébenle todo y quédense con lo bueno. Y en otra parte dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, sí, estamos llamados a discernir, a discriminar hacia un lado o hacia el otro. Otro día hablamos de la palabra discriminación, por favor. Pero entonces, nosotros tenemos que discernir qué es lo que nos conviene, qué no. ¿Qué podemos tomar de aquí y qué no? ¿Sí? Entonces, el Papa nos dice que él es un pionero, San Justino, del encuentro positivo con el pensamiento filosófico, pero con discernimiento, ¿de acuerdo? Ahora bien, marcan su vida y su obra, ¿sí? Lo marcan una... Su vida y su obra marcan una decidida opción de la Iglesia antigua, ¿sí? Por la filosofía, por la razón, más que por la religión de los paganos. Me explico. Los griegos tenían su mitología, ¿sí? Su religión pagana. Este... Ya saben, pues estaba el culto a... Pues este... Zeus y... Y todas estas cosas y... Y toda la mitología griega. Pero... Es con los griegos con los que comienza el desarrollo filosófico, ¿sí? Y entonces, cuando Justino se encuentra con los griegos y con el pensamiento griego, ¿sí? encuentra estas dos realidades. Encuentra por un lado la realidad de la religión pagana fundada en una mitología y encuentra la realidad del razonamiento y del pensamiento filosófico, ¿sí? Y entonces él decide o él ayuda a la iglesia a optar, ¿sí? Dentro de viendo todo y quedándonos con lo bueno, quedarnos con lo bueno de los griegos. ¿Qué es lo bueno de los griegos? ¿La religión pagana o la filosofía de la razón? Él opta y junto con él la iglesia por la razón, la filosofía, ¿de acuerdo? Porque tiene mayor sustento. El mismo San Pablo lo dice. Son necios aquellos que han negado la existencia de Dios cuando por su propia razón natural podrían haber llegado a la existencia, a encontrar con la existencia de Dios. Entonces, de aquí esta opción de la iglesia. Ahora bien, la filosofía, afirma San Justino, se convierte en el área privilegiada en donde se encuentran el paganismo, el judaísmo y el cristianismo. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando San Pablo en el Areópago, sí, allá en Atenas, sin más no recuerdo, él les habla y les dice atenienses, veo que ustedes son muy devotos y tienen un altar al Dios desconocido. Pues bien, yo les vengo a hablar de ese Dios al que ustedes no conocen. Y entonces, bueno, es el lugar privilegiado de encuentro y es San Pablo el que se dirige a los paganos que habían aceptado la fe y entonces, por eso, la filosofía y el pensamiento, la razón, se convierte en el lugar privilegiado del encuentro entre el paganismo, el judaísmo y el cristianismo. ¿Para qué? Para que así, dialogando, por eso, los escritos de los diálogos, podamos nosotros llegar al encuentro de la verdad. ¿Ok? Ahora, esta opción por la verdad del ser, la verdad del ser contra el mito de la costumbre es lo que caracteriza a San Justino. Me explico. ¿Sí? La verdad no pasa de moral. ¿Sí? La verdad permanece, es algo objetivo. En cambio, el mito de la costumbre, recuerden, costumbre viene de consuetudo, moda cultural, moda del momento. ¿Sí? ¿Qué Dios está de moda? Actualmente, pues, ustedes me lo dirán, ¿verdad? Este, el Dios tener, el Dios poder, el Dios placer. Bueno, pues, entonces, la moda del momento. ¿Sí? Y entonces, esta opción de la verdad del ser, del pensamiento, del raciocinio, algo que es inherente al ser humano, es preferible al mito de la costumbre, las cosas que se inventan. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, hubo por ahí, este, hablando de mitos, invenciones, etcétera, hubo por ahí un movimiento que incluso a finales del año pasado, este, pues, estuvo en entredicho y que involucró a algunas personas de aquí, de Monterrey. Era una cuestión tipo culto que se desarrolló, que se llamaba Nixum, después se transformó en Executive Success Programs y después en, aquí en Transformación Vital y no sé qué, y en realidad era un tipo que manipulaba a gente, que tenía, pues, esclavas sexuales y no sé qué tanto, y era un culto a la personalidad y, total, era una red ahí de malandros impresionante. Todo esto fundado, fundado en moda cultural, ¿sí? Moda del momento. Hace como unos 15 años estuvo de moda aquí y salieron algunos reportajes acerca de eso, cursos de Transformación Vital y no sé qué tanto, y ahora le llaman el reto y no son más que variantes de un mismo tema, que es la cuestión del mito de, este, tú puedes todo y tú vas a lograr todo y un fundado en la cuestión interior. Entonces, hay cuestiones que se ponen de moda. Bueno, San Justino nos lleva a, este, abrazar el ser en contra, el ser de la razón en contra del mito inventado, ¿de acuerdo? El mito que no tiene sustento, eso es a lo que me refiero. Cuando te hablan de, este, de chakras y de todo este tipo de cuestiones, pues que no tienen sustento. Bien, eh, de San Justino no nos habla, así, mucho más amplio, el, este, ¿cómo se llama? El Papa, pero, eh, hay una situación, sí, eh, muy interesante de San Justino, fíjense, eh, eh, para que vean ustedes cómo la Divina Providencia interviene en todos los momentos de nuestra vida. el viernes pasado hablábamos del, el santo de la puerta de al lado, que son aquellas personas que nos han ayudado a acercarnos a Dios. Fíjense, aquí nos narra el Papa una experiencia que tuvo San Justino. Este libro del diálogo con Trifón es un misterioso personaje con el que él se encuentra en la playa, ¿sí? Un anciano que primero lo confundió este, en su diálogo, ¿sí? Primero lo confunde porque le dice, a ver, te demuestro la incapacidad del ser humano para satisfacer solo con sus fuerzas la aspiración a lo divino, ¿sí? Y entonces este anciano, este personaje, le demuestra con razonamientos pues que el ser humano pues es incapaz de acceder a lo divino con sus propias fuerzas. Pero después le explica que tiene que acudir a los antiguos profetas, ¿sí? Lo dirige y lo exhorta, chéquense esto, ¿eh? Lo exhorta a que busque la verdadera filosofía pero le dice, tienes que orar para que se te abran las puertas de la luz. Fíjense cómo este hombre, San Justino, que es un hombre tan racional, descubre también en el poder de la oración el descubrimiento para el encuentro con la verdad, ¿sí? Entonces, ese testimonio que da el mismo Justino nos sirve a nosotros, ¿sí? la necesidad de la oración para encontrarnos con Dios y entonces al final de un largo camino encuentra la fe cristiana. Bueno, él, pues bueno, ¿cuál es su vida? Él funda una escuela en Roma donde iniciaba, ¿sí? Ahí gratuitamente a los alumnos en la nueva religión que consideraba la verdadera filosofía y entonces, pues, este, lo denuncian, recuerden que había persecución contra los cristianos y a más o menos en el año 165, siendo emperador Marco Aurelio, San Justino, ¿sí? Es condenado y decapitado, ¿sí? Muere mártir en el reinado de Marco Aurelio. Ahora, fíjense, cosa curiosa, porque Marco Aurelio, ¿sí? Marco Aurelio era un emperador filósofo. Marco Aurelio era un emperador filósofo y de un pensador, ¿sí? Y entonces, a él le dirige San Justino una de sus dos apologías. De veras, búsquenla, es más, la voy a buscar al rato y les voy a poner aquí mismo la liga, ¿sí? de la apología precisamente dirigida al emperador. Es bien interesante leer las apologías, ¿sí? Ahora, ¿qué más les puedo decir de San Justino? ¿sí? Este, bueno, lo que dice el Papa, que esto es aplicable para nosotros, fíjense, dice, en una época como la nuestra, caracterizada por el relativismo en el debate sobre los valores y la religión, la dictadura del relativismo, decía el Papa Benedicto, esta es una lección que no hay que olvidar. Con esta finalidad, les vuelvo a citar las misteriosas, las palabras del misterioso anciano, y cita el diálogo con Trifón, tú reza ante todo para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden comprender. Entonces, ¿qué les diría yo a ustedes? Si a veces se nos hace difícil entender la palabra, si a veces se nos hace difícil entender los pensamientos, la filosofía, etcétera, bueno, hay que rezar para comprender, para que se nos abran, sí, los misterios y podamos encontrarnos con Dios. Bien, a ver, vamos a ver, muy bien, sí, exactamente lo que mencionaba Mace, San Pablo les hablaba a los griegos del Dios desconocido, del Dios desconocido. La primera vez que tuve o que leí una referencia al Dios desconocido fue en la novela de Taylor Caldwell sobre San Pablo que se llama El Gran León de Dios, sí, está interesante, sí, este, muy bien, bueno, ¿alguna pregunta respecto de San Justino? No, este, mientras tanto, bueno, voy a aprovechar este espacio para comentarles algo que pasó el día de hoy, algo que me pasó el día de hoy, este, y los tengo que poner en antecedentes, ¿verdad? El día de hoy, este, entró una llamada aquí a las oficinas y, este, es gente que, una persona que se hizo pasar por uno de nuestros obispos auxiliares, habla a la oficina, este, pues, conoce los nombres porque, pues, somos hombres públicos, ¿verdad? Y entonces, sí, este, habla, este, con una de mis secretarias y entonces, este, le dice, sí, este, el padre Marcelo, sí, ah, oigan, este, sí, hablamos señor fulano de tal y no sé qué y aquí y allá y si están siguiendo las normas de distanciamiento y, bueno, oiga, fíjense que, es que el padre Marcelo sufrió un accidente y entonces, este, necesita unos documentos pero le pido por favor que no le diga a nadie que lo maneje con discreción por favor, este, es más, deme su número personal para llamarle y entonces, está, está, está asistente de una manera muy, este, muy buena, muy inocente, le da su número personal y entonces, estas personas le llaman a su número personal ¿para qué? Pues, para mantenerla ocupada en su número personal y de esa manera no puedan llamar o confirmar pues que no es cierto eso. Pues, total, le empieza así a enredar y le dice, este, sí, vaya a buscar los papeles del seguro, este, allá en su escritorio, sí, y entonces, este, gracias a que yo estaba aquí en mi habitación, estaba en una clase, en una clase con los franciscanos, sí, este, este, entra aquí a mi habitación esta señorita y, y, y dice, ay, aquí estamos señor, se lo paso y yo, ¿qué? Es que sí, que usted tuvo un accidente, volteo y veo el número de teléfono con clave 33, sí, ese prefijo, el prefijo 33, es el de Puente Grande en Jalisco, sí, donde está el penal, donde tienen un call center los malandros, desde ahí, tienen un call center propiamente, que están llamando todo el día haciendo llamadas de extorsión, ¿qué habría sucedido si no hubiera estado yo aquí y mi asistente no hubiera, este, pues, dado esto? Claro que, este, donde veo yo el teléfono dije, te voy a denunciar y colgué, sí, y ya rolé ese número de teléfono. ¿Qué habría sucedido si yo no hubiera estado aquí? Si yo no hubiera estado aquí, entonces, la, mi asistente habría buscado en alguno de los cajones unos papeles inexistentes del seguro y entonces esta persona le habría dicho, ay, es que si no están los papeles del seguro, pues bueno, el padre tendrá que pagar, este, ya le dicen una cantidad, cinco mil, diez mil pesos, este, por favor, busque y deposítenos este, este dinero, por favor, en, este, ah, y la ponen a buscar dinero en mis cajones, ¿sí? Este, ya se lo hicieron en la empresa de un amigo a un, a un muchachito que lo obligaron casi hasta romper la caja fuerte para sacar de ahí un dinero y entregárselos o depositárselos a estas gentes porque supuestamente el dueño de la empresa lo necesitaba. Estos extorsionadores, estos estafadores, estos ladrones que se van a pudrir en el infierno por ladrones, este, así se manejan las cosas. Entonces, en esta época en las que estamos, este, ustedes bien lo saben, las iglesias, pues no estamos teniendo ingresos, no estamos teniendo ingresos porque no tenemos colectas. Entonces, la única fuente de ingresos que tenemos son los donativos que ustedes nos hacen vía electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, yo les quiero pedir, ¿sí?, a ustedes que estén bien abusados, ¿sí?, que ustedes no den un centavo, ¿sí?, no den un centavo a ninguna persona que vaya a pedir en nuestro nombre, ¿sí?, si van con ustedes y les dicen, es que vengo a pedir porque el señor obispo fulano de tal, este, estamos juntando dinero para él porque tiene una gran necesidad, o venimos a pedir en el nombre del padre Marcelo porque el padre Marcelo necesita mucho, este, el dinero para sostener su iglesia, no sé qué, y les toca en el corazón a ustedes y van a pedirles en mi nombre, ni un centavo a esas personas, ni un centavo a esas personas, yo no estoy mandando a nadie a pedir en mi nombre, entonces, grábenselo, y si alguna persona les dice, ah, vengo a nombre, me llaman o me escriben o me, pero, ni un centavo, los medios para hacernos llegar recursos a las parroquias, ¿sí?, y a mi parroquia en particular son tres, ¿sí?, tres medios muy claros, uno, es, como ya lo han hecho hacer llegar algunas personas, me lo han hecho hacer llegar, es en sobrecerrado, dirigido a mí, y lo entregan aquí en la oficina, ¿sí?, y ese es un medio, ¿de acuerdo?, este, otro medio, ¿sí?, de hacernos llegar a nosotros, ¿sí?, aquí está, otro medio de hacernos llegar a nosotros, los recursos, son dos, ¿sí?, ya andamos buscando un tercero, es depósito en la cuenta del banco, que nosotros publicamos, tenemos cuenta en Banorte, ¿sí?, y entonces pueden hacernos una transferencia, ¿sí?, y la otra es haciendo un depósito a través de una aplicación que se llama Money Pool, ¿sí?, de todas maneras, yo les pido a ustedes que den de alta, ¿sí?, en sus teléfonos, ¿sí?, a ver, déjame, voy a apagar esta luz, les pido que den de alta en sus teléfonos celulares este WhatsApp, ¿sí?, este WhatsApp, si ustedes dan de alta en sus teléfonos celulares este WhatsApp, ¿sí?, entonces a este WhatsApp les van a llegar, ¿sí?, para empezar los mensajes de cuando está empezando la clase, o la misa, o la oración, en segundo, a través de esta WhatsApp, les llega la liga para que ustedes puedan hacer una transferencia a través de Money Pool, ahí les pide, les dan click a la liga, y ahí les explica cómo hacerlo, ¿sí?, ¿de acuerdo?, entonces, de ninguna manera ustedes hagan un donativo a ninguna persona que esté pidiendo en mi nombre, nosotros sí solicitamos la ayuda de ustedes, sí, sí solicitamos la ayuda de ustedes, pero hay que, este, pero nosotros lo hacemos directamente, ¿sí?, no mandamos a nadie a pedir en mi nombre, ¿sí?, nosotros lo hacemos directamente, y ustedes se dan de alta en el WhatsApp, nada más dan su nombre, y piden ser dados de alta, y entonces, a través de este WhatsApp, les van a llegar a ustedes los avisos, y les llega también la liga a través de las cuales pueden hacer donativos, estoy también pensando en, estoy viendo la manera, porque también tiene implicaciones fiscales de abrir una cuenta en el OXO, con este, ¿cómo le llaman?, el saldazo, o algo así por el estilo, para que si alguien quiere hacer un depósito en favor de la parroquia, todo sirve, todo suma, hermanos, todo suma, desde la moneda de la viuda hasta la moneda de oro del rico, ¿sí?, todo suma y todo nos ayuda, ¿para qué?, pues para poder, por ejemplo, pues pagar el internet, ¿verdad?, que ya ahora con estos impuestos que habían prometido que no iban a aumentar los impuestos, pero bueno, con estos impuestos pues nos van a subir el costo del internet, el del uso de las aplicaciones, etcétera, etcétera, entonces, pues bueno, necesitamos ayudarnos a hacer llegar todo esto, entonces, por favor, cito abusado, ¿sí?, nadie va a pedir en mi nombre, ¿ok?, nadie va a pedir en mi nombre, es correcto, ¿sí?, tienes razón, Sandrita, no respetan nada, ah, se lo hicieron al doctor de la O, mira, no sabía, no, si estos se están extorsionando y hay que tener mucho, mucho cuidado, ah, cuando falleció Perico, sí, nombre, este, no, de hecho, no nos habían quitado dinero, Betty, o sea, ya termino de aclararlo, ¿verdad?, este, bueno, apostólica, este, sí, por apostólica dice que puedes dar donativo, pero es donativo directo a la conferencia episcopal, ¿de acuerdo?, este, claro, es la misma iglesia y con el que ayuden, por ejemplo, otro día una prima, este, pone ahí, este, te voy a mandar y me dice, dice, ah, caray, les mandé a los franciscanos, y le dije, bueno, no te preocupes, somos de los mismos, ¿verdad?, este, los tenía ahí dados de alta, pero, este, la cuenta para transferir aquí a nuestra parroquia directamente es la que les van a hacer llegar a través del whatsapp, ¿de acuerdo?, ¿sí?, este, muy bien, Tere, aquí ya puso Miguel, este, aquí mismo en el, en los comentarios, la liga para hacer llegar los donativos a la parroquia, aquí ya está puesta la liga, ¿sí?, y aquí está, muy bien, aquí está ya a través de Facebook, etc., muy bien, bueno, por el Seven o en el Oxxo, fíjate Alicia, que eso es lo que estoy viendo, porque no, este, no tenemos manera, por el Seven o en el Oxxo, yo pensé que sí había manera, pero, este, al parecer, no, no, no hay ahí convenios para hacer depósitos en cuentas, pero bueno, vamos a ver la manera y de todas maneras les agradecemos su buena voluntad y su generosidad a todos ustedes, que les aseguro que Dios va a multiplicar, y, este, bueno, les platico, y esto no es, como dice Jesús, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, pero les platico que aquí en la parroquia estamos ayudando de momento a más de 100 familias con, este, despensas que estamos entregando a estas familias, buenas despensas, y también estamos ayudando a aliviar un poquito la carga pesada que tienen nuestros queridos hermanos que trabajan aquí en la clínica 4, tengo la clínica 4 a tres cuadras de aquí de la parroquia, la clínica 4 del seguro social, y, este, entonces, los viernes les estamos mandando, este, pues, aunque sea así, verdad, los viernes les estamos mandando unos burritos, sí, ahí para que por lo menos echen un lonche rico y tengan ahí, pues, este, para todos los empleados ahí de la clínica, de la clínica 4, entonces, este, pues, bueno, todo eso lo podemos hacer gracias a los donativos generosos de parte de ustedes, y seguiremos ayudando a nuestros hermanos más necesitados. bien, nos vemos mañana en Pregúntale al Padre Marcelo, y pídanle a Dios que me permita, este, terminar de dar de alta mi canal de YouTube, me estoy haciendo aquí bolas, pero ya conseguí asesoría, y yo creo que ya mañana voy a transmitir simultáneamente a través de aquí de Facebook y a través de YouTube, pero bueno, vamos a ver si lo puedo lograr para mañana. les doy la bendición, que Dios el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defiende y te conceda su favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con el gusto de siempre. Que descansen. Gracias.